Nosotros un día especial, porque después de 7 años de gestión, de haber atravesado por 3 presidencias de la Nación y 7 secretarios de política universitaria, y de no haber claudicado nunca el equipo en este sueño de poder dejar en estas condiciones el hospital, lo hemos logrado. Así que, una obra de ampliación y refacción, que son casi 1.000 metros cuadrados, que si uno la ve en su complejidad, son casi 55 millones de pesos, los cuales lo hemos conseguido viajando más de 15 veces a Buenos Aires, y lo bueno es que no tuvimos que tocar un peso el presupuesto de la universidad para lograrlo. Un lugar de encuentro para el docente, el estudiante, el graduado, el no docente, para aprender, y no solamente para eso, en la carrera de veterinaria, sino también un lugar para la región, donde hay un hermoso escenario para actividades de investigación y de atención, y abordar problemáticas locales, no solamente de Chamical, sino de otros departamentos, de otras provincias vecinas también, y de otras regiones de Latinoamérica, que ya tenemos convenios para traer pasantía de docentes y estudiantes de otras universidades de Argentina y del mundo. Así que, felices por eso, un lugar en donde vamos a trabajar mucho con INTA, con SENASA, con los municipios, gobierno de provincia, gobierno de nación, y con la satisfacción del deber cumplido. Está acompañando a la comunidad educativa de la UNLAR aquí en la sede de Chamical, en estas obras de refacción puesta en valor del Hospital Veterinario, Escuela de la Sede, que es un centro de referencia importante para la carrera de veterinaria, una carrera acreditada, como también muchas carreras que se desarrollan aquí, en la sede, en las demás sedes del interior, creo que para nosotros es trascendental e importante que en un contexto de pandemia, y en esta gestión, en esta prórroga de mandato, hayamos podido poner en valor un hospital universitario de clínica, como es el Hospital de Fátima, y hoy estamos aquí, a días de finalizar nuestra gestión y el co-gobierno, poniendo en valor un hospital que, sin lugar a dudas, va a formar parte de una dinámica en la región, en los llanos, en todo este sector de las provincias, que incluso articula la Ruta 38, y el agradecimiento a todas las autoridades universitarias, nacionales, a las autoridades provinciales, a las autoridades locales, a todos quienes acompañaron y acercaron los recursos para que hoy se pueda poner en valor, inaugurar una obra que va a quedar, sin lugar a dudas, como un verdadero aporte de la gestión de estos años a la vida y a la mejora de las condiciones de educación, de la intervención en veterinaria, de la asistencia en los pequeños y grandes animales, a los pequeños productores, a las organizaciones que también vinculan con la actividad rural aquí en la zona de los Llanos.